Este es el momento en que la policía intenta desalojar a los manifestantes del sindicato del SENA que impiden desde hace 21 días el acceso de los estudiantes y personal de educadores a sus labores diarias. Durante un forcejeo que duró algunos minutos, una instructora que hace parte del sindicato fue retirada a la fuerza por los uniformados. La policía argumentó que la funcionaria agredió a uno de los agentes. Por este hecho fue puesta a una denuncia penal. Ella de manera violenta le causa una lesión, muerde a un policía en una mano y también lo agrede a través de varios golpes. En este momento la ciudadana se encuentra en la estación norte de policía para el proceso de judicialización. Mientras tanto, el desespero permanece entre los estudiantes que desde hace 21 días no reciben clases y que esperan un acuerdo para reanudar sus actividades académicas. Nosotros estuvimos puntuales aquí a las 6 de la mañana, que es el horario que tenemos, pidiendo déjennos entrar a los ambientes. La muchacha que se llevó a la policía supuestamente a los golpes, no fue en ningún momento golpes. Esa señora se le pidió, yo le pedí amablemente, el señor mayor le pidió amablemente que se retirara de la puerta y dejara abrir la sede. A esta hora, las instalaciones del SENA permanecen vigiladas por la policía que impide el cierre de la institución.